Nico, gracias a ti también por traerme tantas buenas noticias. Es que yo lo único que quiero es que Andy se recupere. Para que podamos volver a estar juntos. Yo necesito estar con él otra vez. Vanessa, tú lo vas a perdonar. Después de todo lo que él te ha hecho, tú lo vas a perdonar. Por más que yo lo quiera, mira el lacito en que estoy. Nico, yo me muero, me muero si le vas a salvo a Andy. Y si estás de Dios que podamos volver a estar juntos, pues. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Me alegra por ti. Gracias, Nico. Gracias, gracias por todo. Señorita, pero me tienen el tingo al tango. Aquí está el recibo. Me pidieron que pagara una plata. Fui, me mamé dos horas en un banco, hice la fila. Aquí está el recibo. Necesito que a mi hermana me la traigan ya. Tome. Bueno, me vas a regalar un segundito, niño. Primero te tengo que hacer un recibo. Y luego tengo que pasarle la notificación al teniente para que él libere el expediente. Después de la audiencia es que le van a dar la libertad a la muchacha. Ustedes se dan vueltas. Me tienes aquí esperando. Mi hermana debe estar metida ya. En serio, che. Bueno, aquí está su recibo. Oye, tú no eres el que tenías afán de ver a tu hermana. Toma, pues. Ay, abogado, por cierto, menos mal que llegó. Aquí está también la notificación que tiene que hacerle llegar al teniente, aunque le hace falta papelero. Gracias. Padre. Robin. Le presento a la doctora Ingenua Incapié. Eugenia Incapié. Esa vaina, esa vaina. Bueno, es la persona que usted anoche me recomendó que le buscara. Aquí está. Ajá. Mucho gusto. Mucho gusto. Padre, cariño. Para servirle. Vamos y le cuento. Vamos. Listo. Padrino. Para acá. Sí, Melissa. ¿Quién es esa mujer que va saliendo ahí con mi papá? Que tu papá no te ha contado nada. No, ¿qué pasó? No te ha contado nada. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Seguro? Que no, padrino. Entonces yo tampoco. Con permiso yo me piso. Le tengo noticias, Mr. Joe. ¿Encontró a Jody? Ella se fue en un barco que salió del puerto rumbo a Japón. ¿Al Japón? Sí, se montó de polizón y el capitán del barco la reportó con las autoridades. Cuando el barco cruce por el canal de Panamá, la van a bajar. ¿Y usted puede salir del país? Por supuesto. Phil. Sí, sí. Prepárame el jet que voy a viajar a Panamá. ¿Hoy mismo? Ya, gracias. Vamos. Ah, Mr. Joe. Bien. Le tengo otro datico. Yo sé dónde está su mujer. La mamá de Jody. Ay, mijo, gracias. Buenas, ¿en qué le puedo servir a la señora? Ay, tú siempre tan eficiente, ¿no? Vengo a visitar a mi amiga Adela. Dame un permiso. La familia ya salió. La señora con los dos pelados. No hay nadie en la casa. No hay nadie. Aparte de mí no hay nadie más. Yo no pensé que fueran a madrugar tanto para salir. Es como medio rara esta familia, ¿verdad? Bueno, doña, usted sabe que todos tenemos algo de raro en el fondo. Bueno. Mira, y Vanesita, porque me dijiste que salió Adela con los pelados. ¿Qué ha pasado con Vanesita? La niña Vanesita, tiene dos noches que no viene por acá. A mí me huele que el libro en que se metió tiene nombre propio y empieza por A. Ah, Andy Slevy. Bueno, ese man tampoco hace rato viene por acá. Bueno, mientras no nos dejen como jamón guindado con lo del bando de Lela, todo está bien. Adiós, que estés bien. Hasta luego. Mira, Clara Celia, ¿será posible que usted me tire a mí dos boleticas para la lectura del bando? Cuenta con eso. Gracias. Había una vez una iguana con una lana. ¿Es así? Ay, no, mami, esa canción es para pelitos de un año, oye. Y ni siquiera es así. Cánteme algo más actual. Una champeta o un reggaetón. O el racómo los de mi tío Arracacho. Pero la iguana, eso ya no es música. Ah, este muchachito que se cree muy grande, que se cree muy grandecito. Yo no, sobre todo, que voy a cantar yo en ningún reggaetón ni que nada de eso. Permiso. ¿Qué hubo, campeón? Hola. ¿Cómo amaneciste? Bien. Sí. Oye, ¿sabes que tu papá ayer la sacó del estadio en el quirófano? Batió como diez honrones. Ya se está recuperando y pronto vamos a jugar los tres juntos. Uy, qué chévere. ¿Y cuándo podré verlo? Ay, mi amor, por Dios. Eso fue una operación muy, muy seria. Ahorita no se va a poder. Va a tocar seguir esperando, mi vida. Ay, toda mi vida he esperado. Y por lo que veo, va a pasar igual. No, a ver, hagamos una cosa. Yo voy a hablar con el médico para que te autorice ir a verlo. No, pero, pero, don Caliche, sí. No, no, pero nada, nada. No pasa nada. Si el médico lo autoriza, no hay ningún problema. Además, él tiene todo el derecho a conocer a su papá o no. Sí. Voy a hablar con el médico. Chévere, campeón. Permiso. No, no, don Caliche. Este es su boleto de libertad, señorita Donado. De ahora en adelante, usted no tendrá que comparecer ante ninguna autoridad. A menos que se le requiera explícitamente. O sea que mi caso está resuelto. No, usted tiene una libertad bajo fianza, porque no tiene antecedentes. Además, los familiares no han puesto pleito civil. Por lo tanto, usted tiene una caución y debe presentarse a este despacho cuando se le asigne. Y cuando vaya a salir de la ciudad, tiene que presentarse a este despacho cada vez que se le requiera. Y ya sabe, señorita, mucho ojo al manejar. Mucho ojo. Aquí tengo. Ay, gracias. Diosito, virgencita, me hiciste el milagro. Ay, mi niña. Nico. Gracias, de verdad. Corre, abuelo, corre. Necesitamos ver a mi papá. Para allá es que vamos y vamos como un cohete rápido. Aquí llegamos. Vale, pero no puede quejarte, ¿eh? Pasar la noche en semejante suite cinco estrellas. Lo cualquiera tiene la oportunidad, mi vida. Ay, ya. Deja estarte burlando a tu hermana. Carajo. Estas son vainas serias. Ay, mi amor. Yo sé que tú debes estar agotada de que te quieres ir para la casa. Pero tenemos que hacer una parada técnica en el country, porque hoy es la lectura al bando. ¿Vamos? Ay, no, mami. No, no, no. ¿Qué bando ni qué bando? Yo me voy directo a la clínica a ver a Andy. Vale, vale, vale. No tienes nada que ir a hacer allá. Nada. Miki, vas a empezar con la misma logra. No, déjame ser feliz un día en la vida. Un día en la vida. Para de bolas a tu hermano. No tienes nada que ir a hacer allá. Te pusieron una ocasión que si te acercas a menos de cien metros de Anderlevi y te mandan para la guandoca, ¿qué quieres que haga? No, vaya, te pusieron a irte quieto, Vanessa. No, no. Eso no es verdad. Tú estás diciendo eso porque me quieres ver apartado de Andy. Oye, pero tanto que celebraste el pedazo de papel ese y no lo has leído. Míralo, léelo. No, mami. Esto tiene que ser una pesadilla. Ay, ya, mi amor, cálmate, sí. Ven, ven, vamos. Llévalo, mami. Vamos, vamos. Chao. Bendito, gracias por todo. Miquidonado, yo tengo un asuntico que hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y como de qué, amigo? Tú y yo tenemos un tema muy interesante en común. Morobela Bello, que paz descanse. Y tu mentor, el Capi Bastidas. Ah, mami, que cena de ahí se amañaron. ¿Les consigo una subida aquí también? No, te estoy esperando. Ya voy, dame un segundo. Ey, loco, ¿sabes qué? Me tengo que ir, no sé de qué me estás hablando. Hablamos después. Vamos viendo. Vamos. ¿Quién es ese señor? No sé, mami, mamá, que quiere enredarnos ahí, pero hay que pararle bola a esa gente. ¿Sabes que en todos lados sale puro vivo? ¿Yayo? Vete en la moto. Tú ve la que pereza. No, 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 no. Maneja. ¿Crees que él se vaya a mejorar? Claro que sí. Tu papá se va a poner muy bien. Muy bien. Deme más detalles. Necesito saberlo todo. Bueno, fue fácil conseguir el dato de los barcos que salen del puerto. Y como soy muy amigo de los guardacostas, me dieron el reporte de que su hija va en un barco de bandera colombiana. El capitán ya la reportó como polizón y la va a entregar a las autoridades panameñas cuando pasen por el canal. Ahora, mis fuentes en Colombia me ubicaron a la señora Clara por medio de su marido, el doctor Cornelio Robles. Quien después de múltiples aventuras afrodescendientes, europeas y hasta asiáticas, bueno, la señora por fin sentó cabeza. ¿Cabeza o nalga? Las dos vainas. Se radicó en Barranquilla con este señor que parece que le ha dado la opulencia y el brillo que tanto ha querido. Como usted puede ver, Mr. Danovich, su billete está dando frutos. Entonces, la vanesita logró echarle la mano a la ambislevi. Ay, ¿quién la ve con esa carita de moscá muerta? Ella no rompe un plato, mi vida, pero rompe la vajilla completa. ¡Hola! Bueno, nena, eso fue lo que dijo el vigilante ese que tiene ahí, pero de ahí para adelante, lo que diga la gente es un invento. Ay, Clarice, ¿tú crees que no? Ay, mi vida, si esos dos se tenían ganas en la fiesta árabe, yo los vi. O sea, en mi reinado pasaba de todo, nena. Eso sí, yo te juro una cosa, que después de estos carnavales no va a haber reina más conocida que yo. Me demoré en hacerlo, eso sí, pero lo logré. Nena, ¿y qué tienes para esta noche? Porque para la lectura del bando tienes que tener algo bombi. Ay, yo no sé. Ay, el bando esta noche, Dios mío, ni me acordaba. Y las donadas no aparecen, qué irresponsabilidad, ¿no? O sea, la capitana mi comitiva perdida. ¿Qué hacemos? No. Pues ella que caiga al contra. Ni modo, vamos nosotros andando. Oye, estos manes son el colmo. Señor, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, muchachos. Gracias. Está la vagina ahí, tronco de gafa. Hola, Alejo. Hola, ¿qué hubiste? ¿Qué pasa la moto? ¿Estás dibujada o...? Ya vas a hablar. Bueno, ya, ya, vamos, que tenemos que alistarnos. Vente, mi amor. Pero quítate esa cara, oye, ya llegaste, alégrate. Es que yo no tengo sangre para pararme enfrente de un escenario a bailar como si no hubiese pasado nada. Ah, mi amor, ¿y tú qué quieres, ah? ¿Te quieres ir para la casa? Dime. No. Yo lo que quiero es irme a la clínica, pero no puedo. No puedo ir a ver a Andy por culpa de Mickey, como siempre. Por culpa mía, no. Por culpa de él mismo, ¿quién le manda o se te olvide de dónde y con quién lo encontré? Ya, 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 vamos, 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 vente. No, yo no voy por ningún lado, vayan ustedes, que yo no tengo tiempo para estar perdiendo aquí con reinitas y maricaídos de esto. Ajá, te estamos esperando. Oye, oye, cálmense, cálmense, che, cojanla suave. Oye, ven acá, ¿eh? ¿Por qué te vas ahí ya, eh? No, pero espérate, no, 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 no te vayas, esto se pone bueno, eh, esto se pone bueno. Ay, ya, ya, bueno, mi amor, Dios te bendiga, vamos, mi amor. Pon cara a carnaval, alégrate, vente, que hoy es un día importante, vámonos. Abuelo, ¿por qué estás así, con ese pocotón de tus encima y los brazos y piernas colgadas? Porque esa cantidad de aparatos que ves ahí son los que van a ayudar a tu papá que regresa a la vida y que esté aquí con nosotros. Es cuestión de tiempo y pronto se va a parar y va a ir a entrenar contigo y va a enseñar todo lo que sabe. ¿Conmigo? ¿Tú crees que mi papá se ponga feliz cuando sepa que yo soy su hijo? Claro que se va a poner muy feliz. Tu papá se va a sentir muy orgulloso de tener un pegado tan piloso como tú. Andy, tu papá jamás se va a separar de ti. Y yo tampoco. Es que yo creo que ya era tiempo de que Lola enfrentara esta realidad. Eche, tanto tiempo mamándole gallo al pelado. Como si no mereciera conocer su otra familia. Tienes razón, arracacho. Tienes razón. Pero te has puesto a pensar tú que a esta vaina se le puede ir muy hondo a Lola. Oye, pero hondo, ¿por qué? Si lo peor que le podría pasar sería que montaran al pelado en billete. Después de todo lo que ha pasado, ¿tú crees que le van a negar algo al niño? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, mijo. ¿No te das cuenta o qué? O usted solamente usa esa cabeza como criadero de pelo. Ellos tienen como cambiarle la vida al peladito de la noche a la mañana. Y créeme que lo van a querer tener a la altura de Andy y el Levi. Sí, claro. Sus buenos golpes, sus buenas casas, buen colegio, buena ropa. Es lo menos que se puede esperar de esa familia, ¿no? ¿Eh? ¿Te imaginas que se encarrete ahora Andy con el niño? ¿Eh? Y se lo quiera llevar a vivir con él a su casa. Y lo que es peor, que se lo lleve para los Estados Unidos. Si eso llega a ocurrir, ¿qué tú crees que va a pasar con Lola? Tienes razón, yo no había pensado esa vaina. Pero tú sí crees que se lo quieran llevar. Es muy posible. Yo quiero irme a los Estados Unidos con él. Abuelo, yo quiero ser como él. Y lo vas a hacer, mijo, lo vas a hacer. Te prometo que yo mismo te voy a entrenar. O no, mejor, cuando tu papá se recupere, él te va a enseñar todo lo que sabe para que llegues bien lejos. Andy, yo creo que ya es suficiente, ¿sí? Dejémoslo descansar, mi amor. Vamos, tú también tienes que descansar. Yo quiero quedarme todo ratito. Andy, no. Yo soy tu mamá y me tienes que hacer caso, ¿viste? Vamos ya. A ver, a ver, hagamos una cosa. Hazle caso a tu mamá, vete a descansar y te prometo que más tarde venimos a ver a tu papá de nuevo. Sí, vamos. Qué pena. Permiso, un placer. Hasta luego, Lola. Disimula, caremula, sonríe, ánimo. Sí. Oye, y deja la peleadera con tu hermano porque no tiene la culpa que te hayan puesto una esposión. O sea, mami, pero deja de estar defendiéndolo, oye. Deja de estar justificando todo lo que pasa, que por eso es que estamos como estamos. Adela, es el favorito. Ay, adela, arriba ocurrió una tragedia. Ay, Adela, siquiera llegaste, por favor. Ayúdame porque este jurujuro de arriba yo ya no puedo más. Se me va a reventar la cabeza. Mujer, apúrate, por favor. Por favor, vamos. Me dijeron que quería hablar conmigo, señora agente. Sí, señora. Quiero saber qué información tiene usted sobre Miki Donado y su familia y sobre Vanessa Donado. En el mismo, señor agente. En el mismo. A mí tampoco me gusta que haya gente intocable moviendo palancas para salirse con la suya. Ese señor Donado se coida muy bien y tiene suerte. Se ganó una lotería. Pues esa suerte se le va a acabar a él, al Capi Bastidas y a todos los que andan en esa banda. Esa gente anda montada en una red. Hasta en limpieza social anda montada esa gente. Tenga mucho cuidado, señor agente. Muchísimo cuidado. Y caminando con pies de plomo. Porque esa gente tiene muchos contactos. Así que mire con quién habla y cómo habla. Espero que me pueda colaborar. En todo lo que necesite, señor agente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Va acá. Que se gastándote la plata ahí en esa vaina. Ay, estaba aquí esperándote, oye. ¿Cómo va la vuelta? Mira esa vaina. Esa es la mano negra. Pues tienes que ponerte pilas y ponerte a recoger a todo el mundo antes de que sigan con esto. No podemos quemarnos ahí. ¿Y dos billetes? Con esa mantequita acá, esa palpana. Yo voy a lo mío, ¿eh? A ver si. Ey, papi, cuídate. Cuídate tú también con eso. Ajá. ¿Y tú de dónde vienes? De reencontrarme. Pero no lo logré. De milagro encuentro esta casa. Si sigues así, vas a terminar mal, pelada. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu pedazo de vida, oye? Lo que tú me enseñaste. ¿Sabes qué, Toña? Déjame la lora, que lo único que me importa en este momento es encontrar mi casa. Ey, Miriam. ¿En qué lío estás metida, pelada? ¿En qué lío estás metida tú que estás en la casa hasta ahora? Ay. ¿Tú siempre llegas después que ya? Te está acabando el acuerdo. A Doña Candela se le apaga el fuego. Pues si va a poder el tuyo que vas y te quemas y no te quedan ni las cenizas. Bueno, ya, de tanto rodeo, mamás, dime qué es lo que estás haciendo. ¿En qué lío estás metida, Miriam? Ah. Que no estoy metida en ningún lío. Ey, qué cantaleta la tuya siempre. Ya, que no. Se han seis botellas de limón con miel. La voz te vuelve porque te vuelve. Abre la boca. Lela, no tenemos tiempo. Yo insisto que deberíamos darle jengibre para que lo mastique. Eso es lo que utilizan los cantantes profesionales. Ay, ¿quién ha dicho? Mejor es el aceite de oliva con limón y nadie me para bola. Ay, Dios mío, esto es una tragedia porque tenía que pasar hoy. Yo no entiendo cómo pasan estas cosas. Abre. Lela, Lela, ¿qué fue lo que pasó de verdad? Oye, ¿cómo te pudiste quedar sin vos hoy? Ay, venga, fue de un momento a otro. Y por eso es que los invito a que a partir de esta noche derrochen alegría en sus corazones y que se unan a mí para que tengan el mejor carnaval de todos. Se lo dijo su reina, Lela Lacuti. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señores. Ya seguimos adentro. Gracias. Ay, ¿viste? ¿Qué cantidad de entrevistas me hicieron? No, ahora sí. Vamos a dar en la última pasada al bar, no, nena. Bueno, ¿y la que nadie llegaron? No, sí. Vanessa y Adila, ¿dónde están? Clarice, por favor. ¿Qué? ¿Dónde están metidas esas brujas? Ay, no, no, no. Tú vas a tener que ayudarme. Ay, Crédit. Nena, ¿qué te pasa? Nena, nena. Respira profundo. Respira profundo, nena. ¿Qué? Nena, háblame bien. ¿Qué? Yo la dora acá. Pero ardor, no, no. Ya te cociné una santa. No, mi amor. No, esa nena, ¿cómo? No, ¿cómo me vas así ahora que estás muda, nena? Por favor, déjate, juro, juro. No es la hora para hacerlo. No, nena, por favor. Dios mío, y todo por culpa de las donadas. Vamos a buscarte un juguito de naranja con miel y limón, nena. Vamos, vamos. No da clara, Celia. ¿Y tú? ¿Por qué no vas a echar la culpa de todo, ah? Si la cumbiamba está lista, la comparsa está lista, la selva africana ya llegó, todo está listo. No joda, apunta para otro lado o la culpa no es de nosotros si no hay reina. Cancelemos. Sí. ¿Qué? Que cancelemos en ando otro día. ¿Pero qué es lo que están diciendo, niña? Ay, que cancelemos. Lela tiene razón. Ella no puede salir así sin voz. Ay, tú crees que es la primera reina que se le va a la luz. No, el bando se lee hoy porque se lee hoy. Tiene más reverso un cohete que acabarlo hoy. Ajá, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Tomo terreno de... yo. No, no, no. No, 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 no. No están ni tibias. A ver si me ves esta. Ahí. Esta va un poquito con curva. Con curva. No, afuera. Ah. Te busca afuera. Venga. Ahí. Ven, te tiro curva otra vez. Curvita. Pero afíncate bien, afíncate bien. Estás tieso. Estás afincado. Eso es lo que le estoy diciendo hace rato. Pero este no hace caso. ¿Así? Sí, pero flexiona un poquito y el del pie derecho tiene que girar porque es el que te da el impulso del cuerpo, loco. ¿Verdad? ¿Por qué no le das tú que no entiendo? Presta para acá, hombre. Eche. Afíncate, afíncate. Aquí. Ya. El hombro abajo para que no pierdas de vista la bola. Flexiona un poquito. Vámoslo bien, un tiempo. Vamos, hijo. Derecha, hay que traer el giro. Vamos. Me voy a poner de lado. El pitcher está en la cuenta de tres y dos. Se impulsa, mira, para allá no le gusta la seña esa sí. ¡Hierda! Vamos, esa vaina fue pura suerte de principiante. Dale otra vez, pancreti. ¿Está oyendo? Suerte de principiante. ¿Qué tal está atrevido? Petaca, lanza otra vez, más rápido. Repite y pon camarones. La verdad es que te la vacila. Nunca había visto batearte así. Pongo como un promedio de 500 más. No, pues gracias. Dale tú, hombre. Puro pelo. ¡Eh! ¿Todavía te acuerdas de los viejos tiempos? Usted sí que es un talento digno de jugar en la grande. Ah, de verdad. Si no puedes jugar por fuera, Miki, haces el tryout de la liga profesional y Edison te da la oportunidad de que juegue en cualquier equipo. La verdad es que yo sí quiero jugar profesionalmente, ¿cómo no? Pero con los lagartos. Con este equipo que vamos a sacar adelante como sea. Mira, demuétenla al muchacho. ¡Eh! Ahí es, hombre. Vamos para esa. Ábre los ojos, mate pelo. ¡Esa! Están mejorando, pero te falta algo. Espéranos aquí. Acá es donde nos dicen cuándo llega el barco y dónde dejan los polizontes, Mr. Joe. Güey, no deberíamos traer un abogado. ¿Qué tal que a Jody le pongan una demanda? No, no, Mr. Joe. Primero vamos a informarnos cuál es el procedimiento a seguir y luego sí sabremos que vamos a necesitar para regresar a casa con Jody. Bueno, vamos. No me preocupes. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Muchachos, fin de la práctica por hoy. Dos vuelticas a la gancha. ¡Ay! ¡Ay! Ya yo estoy reventado por dentro. Pero estos muchachos tienen futuro, Micky. Lo que hace falta es ayudarlos. La verdad que a los lagartos van a hacer lo que yo siempre que yo desean. Un gran equipo profesional, vas a ver. Vas a ver. ¿Ah, sí? Eche sí, es que estos manes se ganan la vida honradamente, loco. ¿Qué te parece? Y tú vas a jugar con ellos. Cuarto bate, como siempre. ¡Ah! Tengo que ponerme en forma, oye. ¿Ah, sí? ¿Y después qué vas a hacer? Tú puedes convertirte en el mejor bigolista de la historia de este país, Micky. Sin haber llegado a ser big league. ¿Y Anderlevy qué? Anderlevy qué. No te me hagas, Micky. Que tú sabes bien que ese muchacho, el pobre, difícilmente, después de lo que le pasó, pueda entrar otra vez en una cancha de béisbol. Es triste, sí, lo que le pasó es una tragedia. Pero eso te deja libre el camino. ¿Ah? Solo tú eres tu propio escoyo que te impide ser quien has podido ser y quien has debido ser. Buenas. Buenas. ¿En qué puedo servirles? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Nos dijeron en la embajada que en esta oficina se encargan de los viajeros ilegales que viajan en los barcos. ¿Es verdad? Sí, siéntese, por favor. Gracias. Acá le hacemos pagar su merecido. Sí, señor. ¿O ustedes quieren que le hagamos pagar a alguien su delito? No, 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 comandante. Todo lo contrario. Lo que queremos es que tenga consideración con una muchacha que viene como polizón en un barco. Su nombre es Jody Danovich. Necesito que usted me ayude a encontrarla. Es mi hija. Comprende, está preocupado por su hija. Para resumirle el cuento, tenemos información que ella viene en un barco que va con destino. a Japón. ¿Está por cruzar el canal en estos días? Sí, a nosotros ya no habían reportado ese caso directamente el capitán de ese barco. O sea que sí podemos hacer algo para que mi hija regrese conmigo a casa. Lo siento, pero no es posible. Hay un problema. ¿Pero por qué? Según el último reporte que recibimos, ese barco naufragó justamente antes de entrar agua del mar territorial panameño. Ese barco se hundió y hoy yace en el fondo del mar. lo siento mucho. ¿Cómo así? Naufragó, se hundió y nunca más va a volver a pasar por acá. Lo que usted me está diciendo es que mi hija naufragó. Oye, ¿me ayuda a recoger o no me ayuda? Dale. ¿Qué es lo que te pasa a ti, loco? ¿Quieres tomar clase ahorita, qué? Estás como muy viejo para eso, ¿no? No, pero como tú no me colabores, te vas a quedar sin jugar béisbol. ¿Y colaboraste qué o qué? En la cárcel, no hay equipos de béisbol. ¿Qué es, chito? ¿Acaso tienes algo de qué engolparme a mí, qué? Donado, yo sé quién eres, qué haces y con quién trabajas. También sé que me puedes colaborar. Pues sabes una cosa, loco, estás bien equivocado porque yo no colaboro sapeando a los demás. Mira, Donado, tú no te vas a salir con la tuya. No, señor. Señor. Un barco de tantas toneladas no se puede hundir así como así en la mitad del océano Atlántico. You're lying to me. Usted está mintiendo, ¿ah? Es su hija de la que estamos hablando, ¿comprendas? Sí, lo comprendo perfectamente. Es una pena que no le pueda dar datos muy precisos, pero ese hundimiento está siendo investigado por todos los organismos competentes. De hecho, hay un grupo de búsqueda que está en la zona donde se supone ocurrió el siniestro para tratar de identificar las causas y si es posible rescatar a los sobrevivientes. Si es que hay. Un momento que está pasando a mí Jody, baby. ¿es que hay un animal? Estás, ¿es que hay un animal? ¿És que hay un animal? ¡Ah! 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 ¡Adi, agarra! ¡Adi! Le dije, chica, ¿qué les quisiera, Melissa? Me cachoneó la novia y me quedó así porque es Andy Slevy. Le perdono todo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Tú sabes la joyita que es tu hermano para fregarte a ti? Tanto que te advertí que no te mentieras con él. Y no me hiciste caso. Buenas. Buenas. Señor Danois, le tenemos noticias. ¿Encontraron a Yuri? No, del barco. Solo hubo un sobreviviente, un haitiano de nombre Rupert Dapont. ¿Y dónde está? En el hospital en Bocas del Toro. El hombre se debate entre la vida y la muerte. Voy a avisarle al conductor. Hemos sabido llegar. Este es el hospital Bocas del Toro. Entremos, Mr. Joe. Hey, wait, wait, wait a minute. Espera un segundo, ¿sí? What's going on, man? Es que, la verdad, tengo miedo de lo que pueda pasar. ¿Sabe, Mr. Joe? Usted es un hombre muy valiente. No se preocupe que yo también estaría muerto del susto sabiendo que no me van a dar precisamente buenas noticias de mi hija. Sí, pero es que no sé si pueda soportarlo, hombre. Es que... ¿Y se cree que podrá soportar vivir toda la vida con la incertidumbre? Vamos, vamos. Tienes razón, vamos. Entremos. Buenas noches, mi pueblo curramero. Pero mi barranquilla del alma, esto es lo que nos mueve. Y estamos hoy aquí, nuevamente, como todos los años, para dar inicio a la fiesta, a nuestra fiesta, a nuestro carnaval. Sean ustedes bienvenidos a la lectura del bando de nuestra reina Lela Lacuti. ¡Gracias! ¡Gracias! Doctor, ¿es usted el señor Joe Danovich? No, no, yo soy Román, Polo Román, Mr. Danovich. Mucho gusto, señor. Yo soy el doctor Fabián Miret, el sargento de la Guardia Fronteriza de Panamá. ¿Me habla de ustedes? ¿En qué les puedo servir? Mire, doctor, yo necesito hablar urgentemente con el náufroco, por favor. Tranquilo, Mr. Joe, yo encargo. Es que es urgente, se lo ruego. Bueno, doctor, venimos desde muy lejos, exactamente de los Estados Unidos, buscando a la hija del señor Danovich. Sabemos que ella venía en el mismo barco que un paciente que tiene usted aquí internado. Seguramente que él la conoció. Créanme que los entiendo, y de hecho, pues, el sargento ya me había hablado del asunto, pero lamentablemente en este momento yo creo que no los voy a poder ayudar. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Esa vaina, es que, es que acaso el tipo se murió, ¿o qué? Permítanme que les explique. Resulta que el paciente está muy delicado, y hemos tenido que hacerle varias intervenciones quirúrgicas. Y el paciente pasa la mayor parte del tiempo sedado. Como pueden entender, pues, va a ser muy difícil que puedan hablar con él en estos momentos. Ven. No, 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 yo no puedo, yo no puedo hacer esto, es que no puedo. A mí me da muchísima pena con ustedes, pero es que yo no soy capaz y menos hoy. Dani, no puedo hacer esto, no soy tan corruja, es lo que es mío, ¿o qué? Nena, tranquila, ¿sí? Todo va a salir bien, tú tranquila. Vanessa, ya no tenemos tiempo, entonces o lo haces, o lo haces. Nena, imagínate que tú eres la reina, y que este es tu carnaval, así que gózatelo. Imagínate que Andy está allá en el público, sí, que te está mirando, te está viendo con esos ojos enamorados. Ay, mi amor, te lo ruego, hazlo por ti, hazlo por él, ¿sí? Señores, aquí lo tienen, lo pueden comprobar con sus propios ojos. No, mister, yo, este man está muy mal, yo no creo que nos sirva de mucho. Ay, maldita, ¿y qué? Pero doctor, ¿se está despertando? No, está delirando por el dolor y por los medicamentos que le hemos tenido que aplicar. Los ojos, nos sentimos. Como se pueden dar cuenta, el paciente no está en condiciones de darle mucha información que digamos, por lo menos información exacta como la que ustedes necesitan. ¡Bien! ¡This is hell! Compréndalo, está muy nervioso, es su hija. Doctor, ¿cuándo cree que podamos hablar con el paciente? En su situación no me atrevo a dar ningún pronóstico. Lo único que sí le puedo garantizar es que estamos haciendo todo lo posible por mantenerlo vivo y estable. De resto, no puedo prometerle más nada. Gracias, doctor. De todas maneras, le vamos a agradecer que nos informen cualquier cambio. Así sea el más mínimo, se trata de su hija. Cualquier padre haría lo mismo por un hijo. No se preocupen, estoy para servirles. Con gusto lo ayudaré. Bueno, y ahora la protagonista de nuestro carnaval, la reina de nuestros corazones. La que después de algunos años de haberlo intentado, finalmente logró ver su sueño hecho realidad. Con ustedes, Lela Lacuti. Aquí los dejo. Maestro Lacuti. ¡Gracias! 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 Buenas noches querido pueblo de Barranquilla Estamos esta noche de esplendor De estrellas y luceros que brillan en la noche Para darle larga a las tristezas ¡Gracias! 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 suerte la mía. Ahí debería estar yo. Mira qué mal que bailan, ¿ah, mamá? Mira eso. Más ahora tiene una sopetierra. Será que es muy difícil mover bien, mover las caderas. ¡Iche, pero es que... Bueno, pelada, perdiste tu oportunidad por no saber con quién meterte, por no preguntarme a mí. Mira, ¿sabes qué? Te metiste con la persona equivocada. Ay, ya, mami, ya sé. No me lo recuerdes tanto. Pero yo te juro que es la decepción más grande que yo me he llevado en toda mi vida. El tiempo que yo llevo conociendo a los hombres jamás me habían hecho sentir tan mal. Uy, no, Dios mío. Yo pensé que beibolista, famoso, con tanta mujer al lado, con tanto honrón que mete. ¿Qué me imaginé yo? Que me iba a hacer sentir bien, que la cosa sí iba a estar, ¿sabes? Potente, como portero de banco. Pero nada. Se me salió el más desmotivado y el más flojo del mundo. Yo quisiera que tuvieras eso. Parece que pasó todo lo que pasó. Ya, pero ¿para qué me voy a acordar de eso? Yo mejor me olvido porque solo tengo malos recuerdos de ese pelado. María, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Tú no puedes dejar eso así? ¿Tú tienes que dar la cara? No, todo y nada, ¿no? Todo menos eso. Seguro que lo que más me duele es la desilusión, todas las cosas que había construido, también que me iba y todo se cayó. Por andar de pata y conmigo. Gracias. 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 ¿Tú qué quieres? Gracias. 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 Gracias.